Ser candeliguero no es cualquier cosa, se requiere mucho temple, fuerza y sobre todo vivir en la extrema pobreza para arrancarle a la tierra lo poco que tiene y convertirlo en productos útiles como la cera que sirve para evitar la oxidación de los barcos, para los chicles e innumerables usos médicos e industriales. Don Ramón Belmares nos platica el enorme esfuerzo que realiza para obtener un salario que no alcanza ni para comer. El proceso sigue cuando pone agua, ácido y candelilla en la paila que se calienta con leña y ramas. ¿La ponen dónde? De ahí la pasa uno al espumador ese. Y luego después de este espumador vemos que todavía no se ve que sea una cera limpia, ¿qué es lo que hacen? No, esa se pasa allá al cortador. ¿Es otro proceso? Sí, sale la hierba uno con lumbre y agua, ya ahí sale el tejo ya seco, ya listo para la venta. Lo que llaman las tierras, es decir los residuos, se vuelven a hervir y le sale macera de candelilla. Un tonel de 200 litros se lleva uno mucho tiempo, pues perdió como unos 15 días juntando. Para extraer 20 kilos de cera se requiere trabajar todo el día, solo en el proceso químico de hervirla y el precio que se les paga es ínfimo. Los compradores llegan hasta el rancho por el producto, pero ellos ni saben a cómo lo venderán más adelante. Ramón Belmares empezó a trabajar en la cera de candelilla a los 12 años y a sus 58 años es lo que sigue haciendo porque saca un promedio de 150 pesos diarios que apenas le alcanzan para sobrevivir. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.